El Balneario El Gorriada se encuentra en el Valle de Malerreca y ofrece habitaciones elegantes con minibar y vistas al campo y spa equipado con piscinas termales, sauna, andmami y gimnasio. Además, en el Balneario El Gorriada se dan masajes orientales y terapias de aceite de oliva y de chocolate. Todas las instalaciones de spa, la piscina y los tratamientos de belleza están disponibles por un suplemento. El Balneario El Gorriada tiene una decoración inspirada en el agua que aporta tranquilidad. En las zonas comunes hay conexión wifi gratuita y no está permitido fumar en el establecimiento. El El Gorriada está rodeado de valles y montañas y se encuentra a solo 30 kilómetros de la frontera con Francia, a una hora en coche de San Sebastián y cerca de muchas localidades interesantes, como El Isondo y San Esteban. El restaurante del Balneario ofrece comidas de tipo buffet y la cafetería abre de 10 en punto a 23 en punto, hasta las 0 en punto los fines de semana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.